Buen día a todos. Última mañana que estoy con ustedes en este conjunto de presentaciones. Hoy voy a hablar de la terapéutica de las enfermedades intestinales asociadas a la enfermedad de tejido conectivo. Vamos a empezar con algunas generalidades y principalmente vamos a hablar de la enfermedad intestinal pulmonar crónica, aunque al final de la presentación para hoy vamos a hablar de algunas cosas de las agudas, pero no mucho. Para tener en cuenta que en realidad, ¿cuál de las enfermedades de tejido conectivo son las que más tienen compromiso intestinal? Y acá está marcada en esta diapositiva, son la AR, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la dermatomiocitis, polimiocitis y la enfermedad de Sjögren. Y como yo les mostré ya en la clase anterior, la de cuando hablamos de NSIP, El compromiso en la mayoría de estos va a ser compromiso de tipo patrón NSIP, salvo en la AR que va a ser mucha UIP y en la enfermedad de Sjögren que va a haber bastante UIP, que es un patrón completamente distinto para lo cual este año, el año pasado, no, entre el año pasado y este empezaron a haber algunas patologías, algún tipo de tratamiento un poco más difícil. Pero como les dije, el compromiso es muy frecuente, no todas van a tener el mismo compromiso, la esclerodermia y las miocitis inflamatorias van a tener NSIP celular o fibrótica, y hablamos de cuál es la diferencia entre una y la otra. Van a tener UIP, la artritis reumatoidea y también en la enfermedad de Sjögren. La neumonía organizativa se va a ver característicamente en las miocitis y la superposición de la neumonía organizativa NSIP se va a ver característicamente en las miocitis. ¿Y cómo se ve cada una de ellas? La neumonía organizativa en una biopsia, nadie va a buscar reconocerla, se ve así, se ve gran cantidad de tejido inflamatorio intraalveolar, por eso se habla de organización como una neumonía. La NSIP se ve de esta forma, donde es un patrón predominantemente homogéneo, cuando hay infiltración linfoplasmositaria dentro de los alvéolos. Y la UIP se ve de esta forma, que es un patrón heterogéneo, donde vemos áreas de quiste con panelización, vemos áreas fibróticas con nódulos fibroblásticos, y podemos ver hasta parénquima normal en algunas áreas como esta en los costaditos. O sea que es un patrón muy heterogéneo, que va a tener varios tiempos de enfermedad. Y como dijimos ya en las presentaciones previas, los patrones tomográficos son distintos. El patrón del neumonista artificial usual, a mí me gusta graficarlo de esta forma, tiene un gradiente ápico-basal, donde tiene poca enfermedad en los ápices y mucha más enfermedad en las bases. Tiene un compromiso supleural, y vemos que la parte supleural es la más afectada, donde la parte central es la menos afectada, donde se ve panelización, y esto es la típica de panelización, cuando hay varias filas de quistes uno al lado de otro, y se ven bronquiectasias por tracción, son principalmente periféricas, y como vemos en los bronquios, cuando llegan a la periferia, se dilatan sin bronquiectasias por tracción centrales. Y tenemos ausencia de consolidación, y ausencia de virus neguilado, que es muy importante, porque es el patrón patognomónico del neumonista artificial usual, es que no tenga consolidación o virus neguilado, a no ser que estemos en presencia de una neumonía bacteriana, o periexacervación aguda, que siempre va a quedar la vida. La neumonista artificial no específica, lo mismo, va a tener mayor predominio basal, pero no tiene patrón apico basal, va a tener un patrón confluente, no tiene el compromiso supleural, y como yo les mostré en las presentaciones anteriores, tiene como esta línea de aire, que entre el compromiso instarticial central y el periférico, es casi característico esta zona de no compromiso, va a haber mucho virus neguilado, va a haber áreas de compromiso reticular, va a haber bronquiectasias por tracción, como las vemos en esta diapositiva, las bronquiectas por tracción tienden a ser más centrales, la consolidación puede haber, y es muy rara la penalización, patrón completamente distinto al de neumonista artificial usual. ¿Cómo se ve una neumonía organizativa? Se ve de esta forma, una área parchada, parcheada bilateral, donde no tienen penalización y no tienen reticulación, a no ser que esté asociado con algún otro patrón. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes del 2012, todos los compromisos intersticiales, tenga enfermedad intersticial, una neumonía intersticial usual, tenga NSIP, tenga neumonía intersticial aguda, tenga una neumonía por hipersensibilidad, por infirmatoria crónica, esté asociada al tejido conectivo, tenga IPAF, a todas se las trataba por igual. A todas se le daban corticoides e inmunosupresores, y eso era una característica y se veía cómo evolucionaban los pacientes. Pero después del 2012, hubieron dos grandes hitos. ¿Por qué? Porque primero hubo un estudio, que se llamó el PANTER, que randomizó pacientes que tenían fibrosis pulmonar idiopática con esteroides, asatioprina y N-acepicisteína. Y demostró que había un exceso de mortalidad en los pacientes que tomaban triple terapia combinada. Y después, en ese mismo año, comenzaron a aparecer tratamientos antifibróticos, que son el ninteninib y la pifiridona, que mostraron efectividad para reducir la tasa de caída de la capacidad interforzada. Ahora, retrospectivamente, lo que se está viendo es que este exceso de mortalidad del PANTER se ve principalmente en pacientes que tienen ciertas mutaciones en los telómeros. Se sabe que no todas las enfermedades interticiales son genéticamente iguales. La enfermedad interticial más común, el patrón UIP más común de la fibrosis pulmonar idiopática es la asociada al MUC5B. En cambio, hay ciertas enfermedades que tienen mutaciones en los telómeros, que es la parte distal de los cromosomas, que tienen mutación en el TERT y en el TERC. Lo que se ve es que los pacientes que tienen telómeros cortos con mutaciones TERT-TERC son los que hacen deterioro rápido en fibrosis pulmonar, en el patrón UIP. Y esto es así tanto en la fibrosis pulmonar idiopática, que ya está probada, donde tiene un porcentaje de los pacientes que tienen mutación TERT-TERC. Y después se vio, esto se repitió para los patrones de neumonía interticial usual de la artritis reumatoidea, que también tiene mutaciones TERT-TERC, como si fuera una fibrosis pulmonar idiopática. Por lo cual, es importante. Entonces, se dividió tratamiento antifibrótico y tratamiento con esteroides e inmunosupresores. Y lo que es importante tener en cuenta, como estamos hablando de patrones tomográficos, tenemos que ver qué patrones son reversibles, qué patrones son potencialmente reversibles, pero progresivos, y qué patrones van a ser progresivos con enfermedad irreversible. ¿Cuál es un patrón reversible? Es este. La tomografía de la izquierda muestra un patrón parcheado, con consolidación, difuso, pero vemos característicamente que no tiene mucho compromiso superior alfibrótico ni tiene penalización. En este paciente lo tratamos y vemos que la tomografía queda bastante bien sin mucha secuela, casi por ahí tenemos un poquitito de secuela, pero sin gran secuela. En este paciente podemos mejorarlo tanto tomográfica como funcionalmente. Hay patrones que son potencialmente reversibles, pero van a ser progresivos en el tiempo. Y como vemos, esta tomografía tiene algo de patrón reticular, tiene algo de vidrio esmerilado, pero siempre queda la duda si este vidrio esmerilado es realmente vidrio esmerilado o es retículo muy fino que no alcanzamos a divisar con la tomografía. Con los corticoides y los inmunosupresores tiende a mejorar, pero a la larga puede comenzar a verse de esta forma, donde vemos que las áreas levemente comprometidas, como vemos que acá ya tiene una pronunciación por tracción y como dijimos la pronunciación por tracción está hablando de patrón fibrótico, se mantuvo en el tiempo y fue progresando y deja esta secuela basada. Entonces, cuando uno ve áreas que ya tienen bronquiectáceas por tracción, uno tiene que suponer que ese vidrio esmerilado, que está peribronquiectácea por tracción, no es vidrio esmerilado de patrón inflamatorio reversible, sino en realidad es retículo muy fino, muy junto, que no alcanzamos a divisar por la límite de resolución de la tomografía y eso más que nada es fibrosis. Y por último, la enfermedad progresiva e irreversible como esta, que acá claramente vemos que este patrón va a ser irreversible, acá tiene panelización, acá vemos que tiene bronquiectáceas por tracción, acá lo mismo, este patrón claramente, por más que parezca este vidrio esmerilado, todo esto parece patrón fibrótico y a la larga, pese al tratamiento, vemos que se aumentó el patrón de la panelización, vemos que las bronquiectáceas por tracción siguen y pese que acá hay poquita panelización, vemos cómo está marcada la bronquiectácea por tracción por la tracción del parenchimófilo. Entonces, cuando uno habla de que hay un patrón reversible, es inflamatorio, cuando es potencialmente reversible, pero progresiva, tiene una parte inflamatoria que puede ir hacia la fibrosis y cuando es progresivo hay una enfermedad reversible que es un patrón fibrótico. Entonces, tenemos un patrón tipo enfermedad fibrosis pulmonar idiopática, donde la inmunosupresión es peligrosa, por lo que ya les comenté, y un patrón que tiene asociado a enfermedad de tejido conectivo que generalmente es inmunomediada, la INSP es inmunomediada, donde la inmunosupresión es beneficiosa y el rol de los antifibróticos es desconocido y podemos ir diciendo que en estos momentos es medio poco y te voy a mostrar más adelante. Claramente, las enfermedades del tejido conectivo en su mayoría, si uno las pone como grupo, tienen mejor pronóstico que la fibrosis pulmonar idiopática, esto ya se ve desde el año 2007. Pero cuando uno empieza a separar los grupos, uno ve que si uno compara fibrosis pulmonar idiopática con NSP asociada a enfermedades de tejido conectivo o patrón UIP asociado a enfermedades de tejido de artritis reumatoidea, uno ya comienza a ver ciertas diferencias en la curva donde la UIP asociada a artritis reumatoidea es bastante similar a la fibrosis pulmonar idiopática con patrón IP. Claramente vemos que el curso evolutivo de la enfermedad no lo da tanto que tenga enfermedades al tejido conectivo sino el patrón tomográfico que es predominante. Pasa lo mismo en la R y si uno ve que la R que tiene patrón NSP tiene un curso evolutivo bastante bueno con una sobrevida el 50% mayor de los 2.500 días que son un montón de años. En cambio cuando uno tiene patrón UIP el patrón en la mortalidad son más o menos a 3, 3 años y medio muy similar a lo que es la fibrosis muy bien y claramente uno lo puede seguir comparando y separando cada vez más la NSP idiopática las NSP de acelerantes que conectivos la AR que no tenga UIP y la AR con UIP cada uno va a tener un patrón de progresión distinto principalmente dado por la presencia de UIP tomográfica que es la que más se aproxima a la fibrosis pulmonar idiopática que probablemente es la enfermedad que menos la respuesta tenga. Primer concepto y por ahí bastante redundante es que la enfermedad pulmonar es la causa principal de muerte en la esclerodermia y esto dijo artículo de Coe en el British Journal of Pharmatology donde vemos que los pacientes que tienen esclerodermia no tienen compromiso pulmonar ni renal ni cardíaco tienen muy buena evolución cuando tienen componente fibrótico los pacientes tienen esta evolución y cuando tienen con hipertensión pulmonar tienen esta evolución claramente la hipertensión pulmonar es una de las complicaciones más temidas en el año 96 recordemos que en esa época no había tratamiento adecuado para la hipertensión pulmonar que era el curso evolutivo cuando con el pasar de los tiempos uno lo que ve es que claramente la esclerodermia tiene distintas sobrevidas según el tipo de compromiso pulmonar si no tiene compromiso pulmonar tiene un curso evolutivo bastante bueno si tiene compromiso pulmonar fibrótico tiene peor compromiso si tiene hipertensión arterial pulmonar sola tiene peor compromiso que el componente fibrótico pero si tiene hipertensión arterial pulmonar por fibrosis este paciente tiene peor con peor curva evolutiva y esto es claro o sea este es en realidad los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar grupo 1 que son las que sean en patrón realmente vasculopático y estas son las que tienen grupo 3 las que tienen hipertensión arterial pulmonar debido a la pérdida de paréntimo pulmonar la cual hasta el momento no hay ningún tratamiento que sea claramente como dijimos y remarcando el tema claramente la sobrevida es peor a los 9 años 30% está vivo si tiene enfermedad de estarticio pulmonar en cambio el 72% de los pacientes con esclerodermia está vivo si no tiene hipertensión arterial pulmonar pero cuáles son los parámetros más importantes para saber si el componente interficial de la enfermedad pulmonar es grave o no es grave el artículo la piedra fundamental del pronóstico de la sobrevida en los pacientes con esclerodermia lo da Nicole Goh y la gente del Brompton en el año 2008 publicando este artículo donde en realidad lo que ellos ven que los dos que el factor más importante para la sobrevida de los pacientes es la presencia de panalización y la presencia o ausencia de hipertensión pulmonar estos dos estos parámetros son los dos factores más importantes si uno descarta que no tenga hipertensión arterial pulmonar la presencia de panalización va a ser la la diferencia y cuando uno empieza a ver cuál es el compromiso interficial de los pacientes cuánto tiene de comprometida la tomografía uno ve que se traza una línea a partir del 15% del compromiso en toda la tomografía y esto no fue hecho por ningún algoritmo de computadora ni por el tomógrafo sino fue el ojímetro o sea el observador o distintos observadores decían bueno este paciente tiene la tomografía tiene tal compromiso interficial tiene 50% 70% 30% 10% 15% y los fueron separando de esa forma cuál era la extensión de tomográfica y el segundo punto vieron que claramente cuando uno veía cuál era la extensión en la tomografía había cierta correlación con la capacidad vital forzada y a partir de ahí pudieron ver que si tenían más del 20% o menos del 20% de extensión tenían distintas sobrevidas si tenían más del 70% de FDC o menos del 70% de FDC tenían distintas sobrevidas y si juntaban menos del 70% de capacidad vital forzada y más del 20% más del 70% de capacidad vital forzada y menos del 20% de extensión se podía decir que tenía compromiso limitado del esqueleto en la fibros y en el ejercicio pulmonar y tenía menos del 70% de FDC y más del 20% de extensión se hablaba de extensa con distinta mortalidad con una diferencia de sobrevidas real y a partir de estos datos la gente de Brompton expone lo que es como la estadificación de estadio limitado o extensa según la tomografía donde uno ve la tomografía si tiene más del 20% de extensión en la tomografía computada alta resolución uno habla de enfermedad limitada si tiene más del 20% habla de enfermedad extensa si uno no puede decir si es más de 20% o menos del 20% uno se fija en la capacidad vital forzada más de 70% enfermedad limitada menos de 70% enfermedad extensa y hasta ese momento fue la cantidad de paréntema que uno buscaba o el tipo de enfermedad limitada o extensa para iniciar tratamiento para el compromiso intersticial en la sesquedadermia entonces cuando uno busca compromiso intersticial en la sesquedadermia uno sabe que la inmunosupresión es el tratamiento que se utiliza habitualmente se lo utilizaba off-label hasta que fin del año pasado comienzo de este año Behringer pidió la aprobación del LIMP de ANIP para el tratamiento de las esquedadermias tanto AMEA como FDA que habían habido ciertos estudios randomizados dobles ciegos los cuales tenemos algún tipo de 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 que sabemos primero el primer estudio fue el esclerolerma Langstady 1 que fue llevado a cabo entre septiembre del 2000 a enero de 2004 este estudio lo que buscó eran pacientes que tuvieran alveolitis activa y en ese momento se hablaba de alveolitis activa cuando tenían más de 2% de neoteodosinófilos y más de 3% de neutrófilos y tenían tomografía que tenían virus meditado en la tomografía ellos reclutaron 158 pacientes elegibles y randomizaron 79 a cada uno de los grupos encontraron que casi 80 pacientes terminaron 55 en cada lado lo que se vio en el esclerolerma Langstady 1 es que si uno toma ciclofosamida tiende a estabilizar la función pulmonar o sea no mejora pero no deteriora en cambio el placebo tiende a deteriorar si no vemos la verdad que es muy poquita la cantidad de la prevención de deterioro pero lo que si se ve es que el efecto el efecto es más importante cuanto más fibrosis hay o sea quiere decir que cuanto más componente interticial pulmonar fibrótico hay más efectiva ese tratamiento para prevenir el deterioro y cuando uno ve que cuando la comparación uno ve que la ciclofosamida el 50% tuvo una mejora por arriba del 0% y el 26% tuvo el placebo pero si uno mira en capacidad vital forzada y dice bueno quiero saber cuántos pacientes mejoraron más del 10% la verdad que no fueron muchas la diferencia lo que si se ve es que la mayoría de los pacientes con ciclofosamida no deterioró comparado con los pacientes con placebo en los cuales la mayoría tuvo un deterioro entre 0 y 5 y muchos tuvieron un compromiso mayor de 15 pero realmente la diferencia se da en este grupo de acá en el grupo entre 0 y 10% lo que se vio es que en el estudio de Marlang-Stady 1 en la continuación de este estudio fue que el efecto de la ciclofosamida protectivo se daba hasta los 18 meses con distinto que el placebo que los pacientes seguían deteriorando y manteniendose con mal pronóstico aunque la verdad que no determinaron no deterioraban tanto pasaban de 60 y pico a 60 y pico no es que caían 10-15% en los años para eso se ideó el micofenolato en la enfermedad de tejido conectivo que fue el escleroderma de Marlang-Stady 2 que fue también un estudio complicado llevó muchos años en el enrolamiento de pacientes casi 4 años ya que ya se estaba usando micofenolato en los pacientes con enfermedad interficial pulmonar asociada a esclerodermia y la mayoría de los pacientes no quería ser randomizado lo importante de este estudio es que se randomizaron 3 gramos de micofenolato no 2 gramos como se hacía habitualmente para el tratamiento de la enfermedad interficial y se randomizaron 2 años de 3 gramos de micofenolato versus 1 año de citofamina de micofenolato más o menos la misma cantidad de pacientes 69 73 y más o menos el mismo drop off de pacientes lo que uno ve es que los datos son bastante similares la edad promedio por ahí era un poquito mayor en los pacientes que se llama Marlang-Stady 2 pero no es la edad significativa mujeres en su mayoría menos edad de duración o sea menos tiempo de duración de enfermedad con una capacidad vital forzada bastante similar en los dos grupos una difusión un poquito más conservada en el estudio de Marlang-Stady 2 y lo que se vio principalmente fue que eran muy similares en su efecto pero lo que se encontró en este estudio llamativamente comparado con el estudio de Marlang-Stady 1 que la citofocamina sigue haciendo efecto más allá del primer año que recién cae con el micofenolato o sea que un año de citofocamina en este estudio daba dos años de protección lo que se vio claramente con el tiempo es que los pacientes con micofenolato tendían a tener mayor cantidad de pacientes los que estaban randomizados a grupo micofenolato a mantener la función pulmonar por arriba de cero o más versus la citofocamina y fue bastante más llamativo que el explorador de Marlang-Stady pero cuando uno lo ve realmente es que si uno ve en todos los que completaron el micofenolato el 75% de los que completó micofenolato los dos años tuvieron 75% de estar por arriba de cero de la capacidad vital forzada en cambio si completaron ciclofosfamida el 80% estuvo igual a decir entonces en realidad la verdad que el efecto es casi el mismo por ahí hasta un poquito mejor la con ciclofosfamida aunque no fue estadísticamente significativo el problema es que la ciclofosfamida el problema es que tiene más pacientes que no la toleran y tienen que tienen más efectos adversos y continúan el tratamiento por lo cual micofenolato y ciclofosfamida son similares micofenolato tiene la ventaja de mucho mejor tolerancia y acá lo que estamos viendo es que en realidad del micofenolato de los pacientes 19 de 69 lo pudieron completar habiendo 5 muertes en este grupo y una sola muerte en los pacientes que toman micofenolato y 36 pacientes tuvieron que suspender ciclofosfamida de 73 habiendo 2 muertes en el grupo tomando ciclofosfamida también ya comentamos el uso del rituximab en los pacientes que tienen enfermedad incerticial refractaria y este grupo randomizó pacientes que tenían enfermedad de tejido conectivo y estuodermia solamente 8 pacientes a rituximab vemos que los pacientes que tienen enfermedad de incerticio pulmonar son los asociados a enfermedad de tejido conectivo son los que mejor respuesta tienen al rituximab pero si uno ve bien principalmente son los pacientes que tienen miocitis inflamatoria que más responden al rituximab comparados a los otros pacientes obviamente esto es un estudio no randomizado no doble ciego pero llama la atención diciendo que en realidad llama la atención que no responde tanto las pacientes que tienen enfermedad es oficial asociada a esclerodermia uno los va a inducir en primera línea con micofenolato ciclofofamida también puede ser usada en lo venosa o rituximab y por último si no responden pueden ser llevados a trasplante alogénico trasplante alogénico donde hay la ósea o trasplante pulmonar y para mantenimiento una vez hecha la inducción uno puede mantenerlos con micofenolato que es lo que prepararía a la mayoría de los reumatólogos o asatioprina que tiene por ahí un poco peor tolerancia muy bien ¿qué pasó? el Impulsis y el Ascent fueron dos estudios randomizados de fibrosis pulmonar idiopática con pifenidona y nintedanil en los dos hubo más o menos la misma tasa de no deterioro de la capacidad vital forzada con tratamiento activo con dos pacientes dos medicamentos antifibróticos entonces se comenzó a probar en enfermedad de esta articia y la primera enfermedad probada fue la esclerodermia este fue el primer estudio que fue el estudio Lotus que fue para probar pifenidona en los pacientes que tenían enfermedad de esta articia pulmonar lo primero que probaron es la tolerabilidad ya que la pifenidona todos los antifibróticos se toleran mal a nivel digestivo y con los problemas digestivos que tiene la esclerodermia quisieron ver si se lo titulaba en dos semanas la dosis que se necesita o cuatro semanas hay que llegar a 2.400 miligramos al día lo cual es una dosis alta que realmente produce anorexia produce gastritis produce intolerancia digestiva y lo que se ve es que tolerándolo se llevó en 16 semanas que haciendo un tapering de cuatro semanas tiene mucho mejor efecto y no tiene efecto sobre el micofenorato sobre si el paciente está tomando micofenorato o no en la tolerancia digestiva y a partir de ahí comenzaron a hacerse los estudios randomizados la pirfenidona es del laboratorio Roche Roche puso y dio el escleroderma Langstady 3 dos ramas de 150 pacientes y todos aquellos pacientes que tienen FBC por debajo de 80 no por debajo de 70 como en el algoritmo de Bo y que tengan virus meditado en la tomografía y va a randomizar a todos los pacientes con micofenorato basal y randomiza dos ramas una con pirfenidona y otra con placero el objetivo primario es a 18 meses no a 12 meses como en los trabajos en cirugía y pulmonar idiopática y debería estar listo el año que viene por otro lado el laboratorio Behringer más agresivo rápidamente largó el estudio CENSIS que fue la utilización de linfedanil en la epidermia hubo dos ramas de 580 pacientes con más del 10% del compromiso intratisal en la tomografía y tenía que tener una FBC por arriba del 40% randomizaron linfedanil que es un inhibidor de tirosín quinaza 150 mg dos veces por día y el objetivo primario fue la FBC a 56 semanas y el estudio dio positivo el estudio dio positivo porque los pacientes que toman linfedanil tienen menor deterioro de capacidad vital forzada que los que toman placebo quiere decir que los pacientes que toman linfedanil deterioran 50% su FBC en las 56 semanas versus casi 100 ml que deterioran los pacientes que toman placebo pero cuando uno empieza a ver la población y los pacientes eran permitidos tomar inmunosupresores de base si los pacientes no se encontraban tomando micofenolato las diferencias eran máximas en el infedanil 63 ml por año y el placebo 120 ahora si tomaban micofenolato que probablemente es el tratamiento de la piedra fundamental del tratamiento de compromiso intervincial pulmonar por la estuodermia la diferencia era solo de 26 ml por año por lo cual la verdad que el efecto en los pacientes vírgenes de tratamiento no es tanto si uno toma no es tanto ahora si uno realmente les da micofenolato que es el tratamiento basal más común la diferencia no es tanta hay que tener en cuenta que con un mes de tratamiento de ninte de anil uno puede pagar casi 4 años de tratamiento con micofenolato el costo es mucho más alto y cuando uno ve si estos pacientes que tomaban ninte de anil se los puede dar en otras enfermedades progresivas no esclerodermia acá me salió mal el título no sé por qué realmente el efecto es pacientes esto era todos los pacientes que tenían enfermedad estarticial no esclerodermia y era progresivo o sea que progresaban pese a la utilización de inmunosupresores pero no se los dejaba entrar al trial tomando inmunosupresores y acá tenemos un grupo de pacientes que tienen enfermedad tejido conectivo con patrón progresivo y vamos la diferencia estaba dada principalmente en aquellos que tenían patrón UIP en la tomografía si el paciente tiene patrón UIP en la tomografía era altamente significativo la diferencia tomando placebo versus en la tomografía bueno muy bien ahora qué sabemos de la pirfenidona en la esclerodermia como dijimos es el esclerodermalangstady 3 no va a estar listo y tenemos otro estudio que se utiliza la pirfenidona en la AR y LD que va a estar listo para enero del año que viene utilizan pacientes que tengan 270 pacientes que tengan más del 40% de FBC y menos del 100% que tengan más del 10% de compromiso en la tomografía recordemos que la AR generalmente tiene patrón UIP donde uno espera donde sea mucho más efectiva la pirfenidona que sea la pirfenidona por ahí en la esclerodermia el objetivo primario es la caída de la FBC o muerte lo cual es bastante interesante porque agrega muerte como objetivo primario todos los estudios con ITIANIP fueron solamente FBC y la verdad que no se sabe cuál es la mejor droga para iniciar tratamiento en las pacientes que tienen enfermedad interticial y enfermedad de tejido conectivo por eso la gente de Brompton propuso este estudio que se llama el RECITAL que es todo aquel paciente que tenga enfermedad interticial y enfermedad de tejido conectivo los randomizan a utilizar ciclofamida endovenosa versus rituximab un mes de rituximab versus 20 semanas de ciclofamida a ver cuál es el efecto final todavía no están consultados de este trabajo pero sí lo que me pareció interesante que fue presentado en el año 2018 y ya fue presentado el estudio fase 3 que es el FOCUS aunque no está publicado aún el estudio FOCUS el estudio FACINE lo que utilizó fue el tocilizumab en la cirugía sistémica probablemente ustedes están más familiarizados con el tocilizumab de lo que estoy yo fue un estudio principalmente que fue su objetivo primario fue la la piel aunque se fijaron en la capacidad vital forzada lo que se vio es que se randomizaban los pacientes a placebo o tocilizumab y en la segunda mitad del estudio a todos los pacientes se les dio tocilizumab lo que fue interesante es que había los pacientes tenían bastante preservada su capacidad pulmonar aunque había varios pacientes que tenían enfermedad y lo que uno ve es que los pacientes que toman placebo y toman tocilizumab son distintos y lo que se ve es que si el paciente había deteriorado previamente y luego empieza a tomar tocilizumab el tocilizumab frena el deterioro y si el paciente estaba tocilizumab en las primeras en las primeras 48 semanas no tenía deterioro por lo cual realmente es muy interesante esta droga ya que vemos que si el paciente en las primeras 48 semanas toma tocilizumab la posibilidad de tener compromiso deterioro de capacidad vital forzada por arriba del 10% es muy bajo comparado con el placebo pasa lo mismo si toma tocilizumab que solamente 14 pacientes deterioro versus 24 el negocio desestabilizado el focus confirma estos hallazgos y el focus no sé cuándo va a ser publicado pero fue presentado el año pasado lo cual fue muy interesante muy bien como dijimos el microfenolato sirve también para estabilizar y para tratar pacientes con enfermedades artificial asociadas a enfermedades de tejido conectivo con la esclerodermia el estudio más largo es el estudio de Fisher del National Jewish de Colorado donde trataron a una cantidad de pacientes bastante diversa desde esclerosis sistémica dermatomiocitis polinocitis etc. pero lo que me parece interesante es que bueno sabemos sirve para robar corticoides pero el hallazgo más interesante es además de que estabiliza la función pulmonar en toda la cohorte y la discusión es que tiene efecto también en patrones UIP y en patrones no UIP o sea uno dice bueno en realidad es importante que tenga digamos es esperable que un immunosupresor mejore el patrón no UIP probablemente en la humanidad organizativa o en SIP pero la verdad que este efecto sobre los patrones UIP que vienen en el deterioro y cuando se los pasa a microfenolato tienden a estabilizar la FDC no el esperado y la verdad que es bastante interesante tal que uno puede tener posibilidad de estabilizar a un paciente que tiene enfermedad de tejido conectivo con patrones UIP solamente con microfenolato muy bien entonces resumiendo el microfenolato es seguro ahorra corticoides mejora la evolución es efectivo en reemplazo o en falla de otros inmunes supresores y estabiliza los patrones anatomopatológicos lo que es interesante es que el microfenolato en enfermedad de tejido conectivo lo que está recomendado actualmente son dosis altas 3 gramos por día no es superior a la citofofamida y no es superior a la citofofamida y por último vamos a cerrar con las miocitis inflamatorias que por ahí me parecen más interesantes porque habrá otros tratamientos o sea como ustedes ya saben más que los neumonólogos hay cada vez más usos generales de anticuerpos el panel de miocitis tenemos antijo 1 PL7 PL12 KS JOOJ y MDA5 y hay ciertas características que quería compartir con ustedes no hay consenso generalizado sobre el uso de los anticuerpos en enfermedad interticial pero si lo que se ve es que los pacientes que tienen antijo 1 tienen peor tomografía y pruebas de función pulmonar que los que tienen miocitis sin anticuerpos bueno era esperable se ve también que el anti-PL7 y el anti-PL12 tienen peor pronóstico que los que tienen antijo 1 donde tienen más compromiso pulmonar y menos compromiso muscular y después lo que se ha visto también es que tiene peor pronóstico el PL12 que el PL7 y peor que el antijo 1 o sea que el antijo 1 sería el que mejor pronóstico tiene lo que se ve que los pacientes que tienen compromiso interticial con antijo 1 tienen mucha menor reticulación en la tomografía de alta resolución que los que tienen anti-PL7 y PL12 lo que se ve es que la misma efectividad de la citofofamida y el micofenonato en una población que tiene miocitos inflamatoria donde el 50% tiene antijo 1 lo que se ve es mínima mejoría de la capacidad vital forzada de la difusión y lo que se utiliza y lo que se ve es que el micofenonato sirve para estabilizar la coorte parecidos a los estudios que tienen lo que se empieza a ver en los pacientes que tienen miocitis es que Odis fue el primero que describió y después los japoneses siguieron en su experiencia los inhibidores de talcineurina la ciclosporina o el tacrolimus en la enfermedad estarticial lo que se ve es que 15 pacientes la experiencia de la virúa mostró que 15 pacientes que tenían 13 antijo 1 a 5 pacientes los mejoraba que tenían enfermedad estarticial a 6 las deterioraba y solamente 2 deterioraba cabaña mostró que en 17 pacientes con antijo 1 todos mejoran con el antigregado de anticalcineurina el único problema de la calcineurina son dos que tienen hipertensión y suficiencia renal crónica y además que hay que monitorearlos en forma frecuente para no alcanzar niveles tóxicos y la verdad que no se sabe por ese nivel objetivo el nivel óptimo objetivo algunos dicen que son dosis bajas del rango terapéutico no se sabe si es en el C0 o en el C2 o sea las dos horas de tomada de la medicación pero bueno eso es un debate que hemos podido lo que sí se sabe que el anti-ROS52 está asociado a peor evolución es el fenotipo más refractario y hay cierta sugerencia en la bibliografía que el anti-ROS52 sea tratado con ristuximab aunque esto va en contra de lo que mostrará el estudio de Keir donde en realidad no perdón va a favor el estudio de Keir donde el ristuximab tuvo mayor efecto en las meositis inflamatorias bueno cuando las meositis no anti-JO1 los anti-KS y los OJ están asociados a mayor presentación crónica y estable que es realmente buen pronóstico el EJ tiene una presentación y severidad variable y el PL7 hay reportes de que el 64% consigue estabilidad o mejoría con ciclosporina o satioprina y el deterioro está asociado a la reticulación que tiene la tomología como y por último vamos a hablar de la MDA5 lo cual siempre se piensa o se sugiere que tienen un fenotipo especial que está asociado a una enfermedad interticial rápidamente progresiva donde generalmente el anticuerpo es retrospectivo nunca se lo tiene al comienzo en los asiáticos está asociado a muy mal pronóstico estudio de Bono en reumatólogos de 2012 habla de una enfermedad interticial pulmonar rápidamente progresiva en 20 de 27 pacientes y estudios de Estados Unidos principalmente de Baltimore muestran que de 16 pacientes que tenían MDA5 8 tenían enfermedad estaticial pulmonar el 78% de los pacientes que tenían MDA5 tenían más de 54 años tenían enfermedad estaticial pulmonar y solamente 7 de 16 tenían enfermedad rápidamente progresiva versus 1 de 106 en termatomios y típicos por lo cual sí está asociada a un fenotipo de la enfermedad rápidamente progresiva en enfermedad interticial aunque sería menos agresiva que los pacientes de raza oriental entonces hablamos de un espectro muy amplio de enfermedad los lineamientos pronósticos principalmente los sabemos para la esclerodermia que hay solamente estudios randomizados doble ciego en esclerodermia es muy importante las imágenes en el pronóstico para tratar de ver qué posibilidad de reversión o de cronicidad tiene ese paciente la experiencia con antifidióticos en randomizados doble ciego solamente hay un antifidiótico randomizado doble ciego que muestra que tiene un rol limitado hay nuevas moléculas en camino y en las inflamatorias cada vez van a empezar a tener más utilidad los autoanticuerdos bueno muchas gracias espero no haber ido tan rápido como las otras veces bueno Mariano excelente no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario hola Diego hola Diana no sé si me escucha si se escucha Diana se escucha si te escucho ahora si te escucho no solamente quería preguntar el tema de mantenimiento Mariano si uno puede hacer ciclofamida el primer año y mantener con micofenolato si digamos uno lo puede inducir con micofenolato ciclofamida y luego con micofenolato sin problemas ¿te escucho o no te escucho? no sé si vos digo que tenés el mismo problema se escucha entrecortado sí bueno no sé si hay algún otro comentario algo más si no Mariano Diana no sé si no solamente agradecerte Mariano muchísimo porque fue muy útil para nosotros fue realmente una excelente experiencia y nos aporta un montón de datos en el camino de este compromiso pulmonar en nuestras enfermedades bueno les agradezco muchísimo la paciencia espero no haber ido muy rápido porque a veces el tiempo me apura y no quiero quedarme sin aire pero bueno a veces es mucha información para poner en media hora 40 minutos y dejar tiempo a las preguntas así que bueno cualquier cosa todos tienen mi contacto no duden en llamarme y bueno los ayudan lo que necesitan bueno Mariano muchísimas gracias yo quería agradecerte por todas las charlas que nos estuviste dando la verdad que de todas nos llevamos bastante información bastante conceptos prácticos para el día a día así que muchísimas gracias y te vamos a ir consultando seguramente cosas que hayan quedado en el camino bueno les agradezco muchísimo a todos y bueno nos vemos por el hospital cuando se normalice el hospital un abrazo enorme a todos un abrazo y buena semana cuídense mucho hasta luego un abrazo